¿GE familia? ¿Qué es lo que está aquí? Tiara-chan tan seguro... Kobie... ya... zs-keыв ¿Y si digo que no? Pues nos liamos a puñetazos y yo te meto una hostia que te... ¿Qué escucho un gran Congreso? No... ¡INGAR! Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable S...それで... ¿Yóken ha nandesca? Ñ... Ah... ¿Setsuego no kaijo o shashin desu? ¿Cómo? ¿Solo eso? Pues sí, güey, no mames ¡Tiara-chan! ¡Un! ¡Uke toりました! Ña! ¿Ore ha... ¿Nani o miseraれてるんだ? No lo pregunte, solo... Disfrúte lo Ña! Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva a Jesucristo ¡Te estafaron! ¿Ooooh? Esa perra es una gángster Necesito lanzarme sobre ella Y matarla